Bacbony, baby, mambo Beals, mambo Beals, ay, Y salo lo voy a hacer, yeah. El príncipe, el príncipe, el príncipe, el príncipe, la fricante. All right, all right. Señores, siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas. D-WAP! Farro! Farroko! Doble 1! S-E-I! Russian! Diego Flow! Arcandiel Melena! Punto Coro! Mala dime Romero! Intocólelo! Dominati! Melo Mozart! Dímelo Elk! Dímelo Promo! M-Wo! Dímelo I-Q! L-O-G! D-Wa! O-F-F-R-E-T-E-A-O! Flow factory! Uh! Jack Kings, baby! Be! 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 Yeah! Black Lion! Ye! Ye! Fuck White Light! Que no te duelas, D-Y, el Daddy Yankee con cubuelas, baby, los catorres de la toda escuela, acapellas e instrumentales. Esto es muy simple. Oh, no. Todos dicen que son los número uno. Todos dicen que son grandes. Nosotros sí que somos los duros. This is not real. Dile que nosotros somos los favoritos. DJ guy del coche, where is Yeah? Um, hey, ese es una Barba vivas. and walking in the Netherlands. Oh, my God. It's Bogg Bunny. Cccc Cocheca. I can't believe it, in my own house. Bugs Bunny. Bogg's fuckin' funny. No quiero que nadie me hable de amor